Cadena 30, la televisión más abierta que tú. No todo es polémica y escándalo en la vida de Frida Sofía, y es que la hija de Alejandra Guzmán compartió mediante sus redes sociales algunas fotografías luego de graduarse en la carrera de moda internacional. En ese momento tan especial estuvo acompañada de Alejandra y de la señora Silvia Pinal, su madre y abuela respectivamente. Cabe resaltar que en propias palabras de la roquera, Frida ha sido la única de la dinastía Pinal que concluye una carrera universitaria. Ahí están viendo ustedes las palabras. Oye, veo muy guapa a Frida y a Alejandra. Guapísima también, ¿eh? Muchísimas felicidades a esa conamiguita, a Frida Sofía, la hija de Pablo Montezuma y de Alejandra. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.